Hola, ¿qué tal? Soy James Virguilis, oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en España y aquí estamos con la primera Agenda Europea de la Semana. Y hoy, en ocasión de las noticias europeas, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestros conocimientos de la geografía europea. ¿Estáis listos? Y primero vamos a hablar de Lulania. Este país de los Balcanes Orientales, que ha entrado en la Unión Europea en 2007, asume este enero y por seis meses la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Eso significa que funcionarios humanos van a presidir en las reuniones de los Estados miembros de la Unión Europea y van a decidir sobre asuntos muy importantes como la nueva política agrícola común o los presupuestos de la Unión Europea. Y de ahí vamos a Grecia. En los años 80, la ministra griega de la Cultura, Melina Mercuri, tuvo una idea y planteó el concepto de la capital europea de la cultura. La primera ciudad que ostentó el título de la capital europea de la cultura era Atenas, en 1986. Y para este año tenemos dos capitales de la cultura. La primera es la ciudad de Plovdiv, en Bulgaria, y la segunda ciudad es la ciudad de Matera, que está en el sur de Italia. Esas ciudades tendrán la posibilidad de aceptar muchos turistas, de cambiar de imagen y de conocerse por toda Europa. Es exactamente lo que hizo la ciudad española de San Sebastián en 2016. San Sebastián era la última ciudad española que ostentó ese título, hace solo tres años. Y no me olvides, 2019 es un año electoral europeo. El 26 de mayo votaremos para elegir los miembros del Parlamento Europeo. Ellos son los encargados de decidir y aprobar propuestas muy importantes para nuestro futuro, como por ejemplo quién será el próximo presidente de la Comisión Europea, o en qué políticas tendremos que invertir más fondos. Así es que esperemos que todos vais a votar. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.